hola amigos yo soy juanjo y este es el canal de shopping for my wife comprando para mi mujer bueno pues hoy me siento un poquito cansadete ¿vale? ¿por qué? porque no de este cansado físico que todo el mundo tenemos no 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 cansado de hacer siempre lo mismo juanjo verme por esto juanjo verme por lo otro juanjo descambiame esto juanjo esto no es lo que te pedí ¿vale? de eso todos los días todos los días además os lo dije ya en la presentación os ibais a enterar pues hoy me toca a mí estar un poquito ¿cómo te lo diría? metido en casa tranquilito sin hacer nada no me apetece hoy no me apetece pero claro como no hay ninguna forma ¿vale? de que te des la baja porque te des la baja médica para eso pues me voy a hacer malito ¿vale? me voy a hacer malito para dar un poquito de penita ¿eh? y no salir a la calle y quedarme aquí en casa y para eso hay que no sé ponerse por lo mismo en esta batita y voy a poner la bata y ya está que no puedo que no puedo que no me encuentro ay ay es que se me nubla hasta la vista es que parece que tengo hasta vértigo ay cariño no puedo salir a la calle ¿por qué no va tú? yo te espero aquí en casa anda venga por un día que tú lo hagas y yo me quedo aquí en casa calentito tranquilito y con muchacho y tapaito es que no sé si me va a descubrir o no porque me va a dar risa pero bueno veré un momento si no consigo ¿vale? al menos mira si no consigo estar todo el día así por lo menos el mediodía ¿ven? que esté así descansadito tranquilito cuando aparezca ay que mal me encuentro ay también la pastita también un poquito de agua cuando se vaya bonada tranquilo aquí en casa como siempre ay que rico estar en casa sentado por favor cuando aparezca otra vez lo mismo adiós me ha borrido ayúdame a levantarme que tengo vértigo ay no puedo levantarme estoy muy malito a veces sin pasa y nos llevamos un día hoy de arte ¿queréis verlo? vamos bueno voy a dejar mover un poquito ¿vale? pon el gorrito ay ay que malo soy ay que mal me encuentro ay 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 que bien se está aquí que rico hola 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 cariño que hace pata estoy fatal estoy fatal ¿estás fatal de qué? que me he levantado vamos me he levantado con uff fatal un dolor dentro del cuerpo mira tócame aquí pues yo no veo que estés calentito ni nada ¿no? no me hace una calor vamos pero vamos pero calor ¿qué hace? no puedo ven de verdad no puedo estoy aquí no me he levantado me he levantado me he mareado agarrándome a al armario a la mesita de noche para poder llegar hasta aquí por el pasillo uff creo que te encuentras uff mira no sé si será la atención será lo que sea pero encuentro fatal ¿vale? aparte aparte la garganta me duele un montón también no sé si te da algo de garganta porque es que vamos es que estoy vamos con todos los virus que hay que vayamos al médico vamos al médico no, no, no si estoy aquí en casa tranquilo creo que esto se me puede quitar te tomaré la bicuera el témo ¿vale? vale, vale vale ay, ay que más no encuentro hija que si no no funciona si no tengo que ir a la calle pues yo te había pensado que compro pero después no podemos tomar algo por ahí qué pena qué pena un buen día que haces no ponte esto ay ¿has desayunado? ¿te has tomado algo? no, no, no si me da una partida o algo yo qué sé para que se me quite esto y no sé no sé un paracetamonti un vasito de leche o algo un vasito de leche no, ahora mismo no se me apetece gracias bueno, es que hay que comprar y comprar un vasito de leche ¿cómo era cosa dejarte solito? no te preocupes yo aquí me entretengo un poquito creo que te va a entretener si no tienes si no tienes el móvil en la mano ya tienes que estar malo claro, si te lo he dicho que me encuentro muy mal es que me da cosita dejarte no sé si quedarme no, no, vete tú vete tú yo estoy aquí bien ¿te has puesto el termómetro? sí, me lo he puesto me lo acabo de poner bueno, voy a coger lo que me hace falta para salir ¿vale? y ahora cuando tenga que vaya la temperatura ¿vale? vale, vale ¿y esto no sube? ¿esto cómo puede subir? ¿cómo hago yo para que sube? ¿muevo mucho? muy bien lo voy a aceptar a ver cariño, capitán ¿y qué? a ver toma ¿cuánto tiene? pero oye, si tiene 35,2 porque lo mismo es subir 7,37 que va a ser 36 vamos a ver esto parece que está vamos es que no tiene ni temperatura claro es que me encuentro muy mal ay, es que mira ¿por qué no me dan cojíncito? por favor para las paredes y otro para aquí para el coto para apoyarme aquí en el bracito ay no sé me da cosa dejarte no te preocupes tú vete tranquila ¿te pongo en la tele? ¿en la tele? es que en la tele me duele mucho la cabeza mira, yo voy a llevar al médico está ahí nos viene muy raro por ahí y yo respiré no, 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 no no, 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 no,icano no, 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 no,no yo creo que estando aquí en casa un ratito tranquilito se me puede quitar se me puede caer mal tú no te preocupes No pasa nada, tú vete. Que lo que te pasa es, ¿no? Ah, que fatal. No tiene ni temperatura, vamos. No tiene ni temperatura, vamos. Pues tengo unos males, de verdad, mira. Bueno, pues mira. ¿Esto tiene volumen puesto? Eso, no sé, mira, vamos. A ver, voy a poner el volumen. Escucha, mira, en el momento que tengas que te encuentres algo raro, me llama, ¿vale? Yo voy a comprar solamente lo que nos hace falta, ¿vale? No sé, no sé si entretenerme con algo, ¿no? Por eso, ponte la tele. La tele, es que la tele... Pero vamos, que si tienes vértigo y tienes mareo, no te vas a poner a ver la tele. Es que siempre es lo mismo. ¿Por qué no te va la cama y te echa un ratito? Venga, anda. No, 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 la cama no... ¿En la cama vas hasta mejor? No me apetece la cama aquí, en el sofadito, a lo mejor... No sé, si echa una partidita... ¿Tienes frío? ¿Te pongo una mantita? Sí, sí. Con los amigos, ¿no? ¿Eh? ¿Una partida con los amigos? ¿Cómo que una partida con los amigos? Así es para... Es que... Me estás diciendo que tienes fatiga y tienes vértigo, ¿cómo te vas a poner a jugar a la play? Chiquilla, a ver si se me pasa, no sé. Así con un... ¿Se te pasa con un paracetamón y metiéndote en la cama? Con un poquito de entretenimiento... ¿Me entienden? O... Se me pasa y me pongo meón, ¿no? Es que aquí, solo, me aburro, cariño. Es que una cosa es que estés malo, es que el que estés malo, te quedes solo y te aburras. Eso es malo. No, pasa, mira, yo no voy a comprar, yo no te voy a dejar así. Me siento contigo, me pongo el pijamita y me siento contigo, ¿vale? No, no, no. Sí, 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 sí. Vente, vente. No, que no, que no, que no, yo mañana compro lo que hace falta. ¡Vente! ¿Qué no? ¡Vente! ¡Vente! ¿Por qué quieres que me vayas? ¿No será que tú no estás malito ni estás nada? Sí, mira, mira. Que no, que no, que estás más frío aquí en... Vamos, con témpano. Que no, mujer, que me encuentro muy mal. Tú lo menos quieres ir a comprar. No, si no, eso sí, tú sabes que a mí no me importa. Yo me voy a quedar contigo. Y te hago compañía todo el día. Ahí nos va juntito en el sillón. Pongo la tele, ¿vale? Nos quedamos aquí. No, no, vete. No, no, si me he quedado contigo. Ya con el pijamita me voy a quedar contigo. Y cuando te encuentres mejor, si quieres. Cuando te encuentres mejor, ya. ¿Ya vemos lo que hacemos? ¿Te vas a aburrir aquí conmigo? No, que pasa. Yo pongo aquí la tele. Y vemos alguna novela o algo de esas que me gustan a mí. ¿Te parece? ¿Novela? Sí. ¿Esa es novela que me gustan a mí? No sé, no sé. Yo es que no me gustan las novelas, hija. ¿No te gustan las novelas, verdad? No. La veo un poco así en... Un falsete. La veo todo como un papel. Sí. Así como tú, ¿no? ¿El qué? A ver, tú me dijiste a mí ayer que tú tenías unas partidas con tus amigos que tú no querías salir hoy. ¿No será que por eso estás malito? No, no. Es que me encuentro mal. No, te encuentro mal. Vamos, ya queda contigo. ¿Que no me voy como? ¿Que no me voy como? ¡Ah, amigo! Pues, ¿sabes lo que te digo? No, es que... Que estoy muy cansadita. Que me voy a poner el pijamito un ratito. Que tú te vas ahí a comprar. ¿Que te vas ahí? No, no, no. Que tú te vas ahí a comprar. ¿Estabas ahí? ¿Estabas ahí? Sí, claro que estaba ahí. Ella estaba diciendo yo a los amigos... Sí, que no me diga. Claro, porque no... Que no te... Que no te preocupes. No, no, pero... Que te dista. Espérate, espérate. Escúchame. Es que yo te... Estaba diciendo a los amigos Que es que no te ibas Por estar a quedarte conmigo aquí Cuidándome. Yo te he dicho Que es que no se va. Que es que... Pensé que ibas a seguir conmigo. Pobrecita. Que buena gente. Vete, cariño. Vete, vete. No, no, no. Escúchame. Que te viste. Que te vayas de rollo. Que vas ahí a comprar, pero ya. Y además yo me voy a querer Tu vas ahí a comprar solo. No hay manera. No hay manera aún de quitarse El marrón de encima, ¿vale? Telita. ¿No colabas? Alí, fíjate que cierra. ¿Que cierra en el qué? ¿Cómo no le cierra? Ven allá. ¿La bajas ahí tú? No, bajas ahí tú. Jo. Pues nada. ¿Aquí otra vez? Puede ser. ¿Me pilla por todos lados? Haga lo que haga, Me pilla por todos lados. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Juanjo y este es el canal De Shopping for my wife. Comprando para mi mujer. Hasta luego. No me quedaré otra. Adiós. Yo. 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 Ay. Yo. Gracias.